En los pasillos de farandulandia se rumorea que Patricia Maldonado simplemente le rayó la cancha a la leona Adriana Barrientos para que ésta siguiera en el café con ser. Patty Maldonado obligó a Barrientos a dejar los eventos discotequeros. Intrusos. Toda esta polémica partió porque la manda más de las indomables encuentra que los shows en centros nocturnos realizados por la leona no serían muy bien mirados por sus compañeras de elenco ya que ellas desean un perfil mucho más alto para la ex fiebre de baile. Por otro lado se rumorea también que la ex de Pinto habría aceptado el acuerdo ya que ésta recibiría la no mala cifra de 700 mil pesos por cada función realizada con las indomables. Me dieron una orden de no hacer show discotequeros pero pasa que el tiempo ya no me alcanza. Estoy con harto trabajo, tenemos muchísimas funciones vendidas con las indomables y la verdad es que bueno, no tengo tiempo para poder hacerlo. Tiempo y aparte de eso estar en un show hasta las 3, 4 de la mañana claramente que cansa. La verdad es que dejé la noche, chiquillos. Por el momento colgué un ratito el colalés. Si bien de primera la moda loca no reaccionó muy bien ya que son altas las sumas de dinero que ganan las discotecas, luego se dio cuenta que ya no necesitaría de este tipo de shows ya que con el dinero que le pagan en el café con ser puede suplir muy bien sus gustos o necesidades. La vieja se volvió loca, yo les digo, me voy. Ahí podemos ver la despedida de la obra a las indomables junto a Adriana Barrientos. Una que sabe muy bien acerca de cómo es la interna de las indomables es Pamela Díaz, quien al ser consultada por el tema respondió lo siguiente. Por supuesto que Farandulandia tampoco se quedó alejado de esta nueva polémica que existe en torno a Barrientos. Pati se lo puede sugerir, no sé si se lo puede prohibir. Me imagino que por ahí va el tema, pero yo creo que la Adriana es bastante inteligente. Le está pagando más que le prohíba hacer eventos. Mira, es que en realidad será la política. Si ella lo aguanta, lo acepta, es el problema de ella. La Adriana Barrientos tiene una muy buena posibilidad en las indomables, tiene que aprovecharlas bien y creo que de alguna manera tiene que perfilarse más para ese lado que para el lado de los eventos discotequeros, sin menospreciar uno ni lo otro, digamos. Pero obviamente yo creo que la Patricia Maldonado tiene la suficiente experiencia como para encarrilarte y para guiarte de alguna manera cómo ha podido orientar tu carrera y una de las cosas tal vez que le molesta son los eventos discotequeros. Es así como últimamente se le ve muy dócil y con la camiseta puesta de las indomables a Adriana Barrientos. Es de esperar que la armonía entre el elenco persista. Como conocemos a La Leona, estamos seguros que en algún momento sacará sus garras. Y por supuesto que estaremos atentos para ver cuál es el siguiente round de antología que se pegará a Barrientos, como el último vivido con Catalina Pulido. ¿Será esta la pesadilla económica de Adriana Barrientos? ¿No será un exceso de autoridad? Adriana, ¿es cierto que ya no te dejan hacer eventos discotequeros por pertenecer a la sindomables? O sea, la pati sería como dictadura, dicen ustedes. ¿Ustedes creen que acaso es como volver a la escuela militar? ¿Es como volver a la escuela militar? Parecido. Sí, sí, es volver a estar en la escuela militar. Ahí, me tira el pati patonado con el lápano ahí y marchando miércoles con las piernas bien estirando a la pati. No, la verdad es que muy buena onda la pati. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero perdón, antes que sigas con ese discurso buena onda con Patricia Maldonado, si mi memoria no me falla, en alguna oportunidad cuando estaba todavía Pamela Díaz, ella le viene ofrecido a hacer un evento en el norte, un evento discotequero y finalmente también recibe un consejo por parte de Patricia Maldonado de que no lo hiciera. ¿Por qué? La verdad es que la pati, uno por el tema de la voz, estar en los eventos discotequeros, chicos, yo termino a las 4 y media de la mañana, estar desfilando a las 3 de la mañana en traje de baño. Bueno, en mi caso ya no hago más desfile, pero sí iba a animar un rato. Me queda la voz, pero para la escoba. Trabajo a las 9 de la noche hasta las 12 con la pati y luego a las 12 del día cambiarme de ropa, ir a una discoteca hasta las 5 de la mañana, al día siguiente la función sería un desastre. ¿Qué término económico de eso te pesa? No, también económico no, la verdad que tiene la gente ocupada en tira. Si igual uno no las puede agarrar todas tampoco, pero gracias a Dios por el momento no tenía que volver a trabajar de madrugada, que cuesta harto. En algún momento también se especuló mucho que el público estaba devolviendo entradas porque quería ver a Pamela Díaz, ¿no? ¿A ti eso ya terminó? ¿Ya se acostumbró al público a verte a ti con la vida más? Sí, la verdad, la verdad me aplauden bastante. Ayer se ve que la revista de Carmen cortó muchas entradas, así que el teatro estaba lleno, así que eso a mí me respalda y estoy bien contenta. Y hablando de Pamela Díaz, Pamela Díaz ingresa próximamente.